Cuando fueron gozados, el sacerdote preguntó qué nombre van a ponerle a su hijo. Los papás levantaron la voz y dijeron, dale su nombre. Hoy, con este nombre, el Señor te conoce. Y por eso, fuerte, diremos nuestro nombre. Yo me doy y consagro a mi familia. Digan el nombre de sus hijos, sus amigos. Al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Consagramos todo a Él, nuestra persona, nuestra vida, acciones, penas y padecimientos. Para no servirnos de nosotros mismos, sino para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es nuestra voluntad y revocamos. Que esta familia sea toda tuya. Y hagamos todo por su amor, renunciando de todo corazón a cuando pueda desagradar. Tomamos al corazón sagrado de Jesús como el único fin de nuestro mundo. Protector de nuestra vida, prenda segura de nuestra salvación, remedio de nuestra fragilidad y constancia. Reparador de todos los defectos de nuestra vida y así lo seguro en la hora de nuestra muerte. Sé, pues, corazón bondadoso, nuestra justificación ante Dios Padre. Alejado de nosotros los rayos de su custa cólera. Corazón amoroso de Jesús, ponemos toda nuestra confianza en Ti. Tememos por nuestra propia malicia y debilidad, por la que confiamos mejor todo a vuestra misericordia. Consumir en nosotros todo lo que te desagrade o se oponga a tu divina voluntad. Que tu puro amor seas. Amigo.